Camarazos los chukis de uno, venga. Dale allá los chukis. Los chukis, aquí vienen a mirar lo que está. Mi gente, aquí están los chukis. Y ustedes saben. Si tú subes, el otro te mete el pie para que tú caigas. Entonces son pocos los que son reales, de verdad. Háblame, háblame de eso. ¿Cuáles fueron esos percances que tú tuviste con tu música? Oh, cuando yo tiré mi primer tema los domingos en el circuito. El barrio entero no apoyó. Ahí está lo detrás de cámara. Para que tú veas. Lo que pasó es que la música no salió. Oh, el proyecto que lo tenía el otro compañero mío. ¿Tú entiendes? Sí. Mi gente, estamos aquí en La Malvina. Mi gente, estoy atrás del capotillo. Aquí estamos con los personajes bacanos. Lo verdadero que la prenden aquí en el capotillo. Mi gente, estamos en la parte de atrás de la 42. Aquí estamos con los chamaquitos. Mira cómo lo conocen a él. Un chamaquito que siempre está activo en las redes. Y entonces vamos a ver qué es lo que él dice. Que él está en música pura. No tenga más nada que no sea en música y en redes. Cuéntame qué es lo que es. Yo tengo en la música cuatro y pico de años. ¿Y cómo tú ves el movimiento de la música? ¿Cómo te sientes en la música? Oh, el movimiento está bien. Está bien. El movimiento está aprendido. Está de gander. Está bendecido. No bulto. Y la inspiración tuya. La inspiración tuya en la música. ¿Qué fue? ¿Qué fue que te llevó al artista? Oh, la inspiración mía. Esto siempre yo la llevaba. De chamaquitos. Tú sabes. Por dentro. En verdad. ¿Tú entiendes? Ya uno viene en la música. Ya hace cuatro años y pico. Tú sabes. Trabajando. Yo también. Aparte de eso. Yo soy el movimiento de Villajuana. Movimiento Urbano Villajuanero. Más que a la sustancia. La cara del baño. Le doy el nombre al público, ¿verdad? Más que a la sustancia. Que ellos saben que lo que es. No bulto. Entrevista en Capricornio. Jessica Ferreira. Chico Sandy. Vaino Urbana. Eco Urbano. En todos los lados del loco. Prendió de verdad. Ya ustedes saben. Que el tipo está viral en las redes. Y yo creo que tú me hables. ¿Qué es lo que tú cantas? Canta rap. Dembow. Trap. O sea. O sea. Ahora mismo tú sabes. Estamos trabajando lo que es Dembow. Pero uno tiene su esencia para todo. En verdad. Uno le mete a todo. Real. Entonces tú eres de Villajuana. Tú no eres de aquí. De la parte de atrás de la 42. No. Yo soy de Villajuana. Pero la gente mía de aquí. Del bloque verde. Son de aquí. Tú sabes. Somos una sola familia. También la familia. 30-30. Gualey. El 27. Una sola red. Todo el mundo. ¿Cómo 30-30? El código 30-30. Una sola familia. Aparte de toda esta familia. También somos otra familia 30-30. Le llega. La vengualey allá. 27. No lo tengo a salir a la riz o baila música. Pa' que esté claro. No lo tengo a salir a la riz. Ah. Ah. Yo estaba. Yo. Me tenía. Me tenía confundido. Ustedes con el 30-30. No lo tengo a salir a la riz. Eso es. Movimiento de música. No. Agárrate pa' que no te caiga. Un solo código. Tú estás claro. Que lo que. Bueno. Entonces tú. Tú que te tiras pa' acá. Es que tú sientes. Tú te sientes más. Más apoyo aquí de las personas que hay en Villajuana. No. En Villajuana no apoyan. Pero tú sabes que son Bloque Verde. Somos una sola red. Entonces la unión hace la fuerza. ¿Tú entiendes? Esa es la vuelta. En verdad. Porque tú el que te aquí te en proyectos. ¿Tú entiendes? Ellos cantan. Ellos cantan. Esa es la bregadora. El de Armael La Pauta. Que tiene un tema prendido. Con 50 acá en YouTube. 50 mil views le llega el loco. El delincuente ese ya. Soy el delincuente. El Gary Gary. Y yo tan claro. Y no es que soy un delincuente. Fue que me crié en un barrio malo. Y el dinero yo salgo a josearlo. A buscarlo. A veces me paro en 30 medios raros. Y a tú el que se pasa me. Ellos tan claro. Vamos a hacerla ahí pa' no prenderlo. Sígueme hablando de las músicas tuyas. Esos temas tuyos. Oh vienen par de temas. Vienen por ahí. Viene un dembow psicópata que tengo ahí. Pero no quiero del código. Porque ahí saco de copiadora le llega. Que están esperando de una vez que uno tire un código. Pa' allá le estudia que la va. Tú entiendes. Como tienen más recursos que uno. Fácilmente ellos van. Graban el tema. Y hacen el video de una vez. Y lo suelten. Y van y registran. Por eso no estamos dando código. Vamos a dar sorpresa. Pa' que estén claro de uno. ¿Han robado algún código? No. No han robado código. Digo pero tú sabes que hay pila de copiador en el movimiento. Esperando que uno tire una vaina E. Tú sabes. Pa' darle a uno. ¿Cuántos temas tú tienes en la calle? Yo. Yo tengo tres temas en YouTube. Tengo el drone. Tengo la vibra. Y tengo el chale yo. Yo ahí. Tú sabes. Nada más tienes tres. Tres temas. Ahora voy a soltar otro. Tú sabes. Porque estamos trabajando ya. Pa' vender lo que es la imagen. ¿Tú entiendes? Tú nada más tienes esos tres en YouTube. Pero tienes más. ¿Verdad? Tengo dos temas grabados ahí. Que vienen por ahí dos en Bousicópata. Con los nuevos colores. Tú supites. ¿Y el apoyo a la gente en el bloque tuyo? ¿Qué es lo que? Oh. En el bloque mío la gente apoya el 100%. No, bulto. Yo te estoy diciendo que aparte de maga que yo canto. Soy el movimiento urbano de Villajuana. Le llega. El que prendió Villajuana. El que revivió el movimiento con Domingo en el circuito. Que los detrás de cámara están ahí. Ellos saben que es lo que no de boca. Después que yo prendí el movimiento. Al no soltar el video hubo una confusión o algo. Salió Belbo Flow que es del barrio mío. Le llega. Con el pirí. Pirí, pirí, pirí. Así que dale para el frente. Dale para los lados. Mírale su cuello. Le llega. Para que esté claro del loco. Ese es tuyo. Ese es tuyo. Eso es otro. No, ese es el tema que soltó Belbo. Después que yo prendí el barrio. Le llega. Pasó una dificultad con el otro compañero que tenemos el featuring. Nunca se pudo soltar. Entonces él vio el apoyo del barrio. Y comenzó a trabajar. Y hoy en día está prendido. Pero nosotros seguimos trabajando con Dios y la fe. Y en esos cuatro años que tú tienes. ¿Qué propuestas tú has recibido de algún artista pegado? Otro artista. Me copian a mí el movimiento. Taligoya. Roche RD. Silfra. Aleica. Todo el mundo me copia el movimiento. No bulto. ¿Pero cómo que te copian? Que me copian. Que ven el trabajo que yo estoy haciendo en el movimiento. ¿Tú entiendes? ¿Te han hecho propuestas? No. No me han hecho propuestas todavía. Tú sabes. Porque en verdad. Estamos trabajando para el futuro. Chin a chin. El grano se va llenando. Y uno está haciendo su nombre. Trabajando. Sin bajar. ¿Tú sabes cómo es? No se le puede bajar nunca. Hasta que llegue la bendición de papá Dios que va a llegar y boom. Míralo ahí. Llegó el loco. Claro. ¿Pero tú has hecho tu fietecita? ¿Has hecho tu pari? En San Francisco yo lo aprendí para allá, manito. No hace ni dos semanas que yo estaba en San Francisco y sacan más de 200 celulares. Ahí están los videos. Denle para mí, para mi íntegra. Más que a su dancia. Para que ustedes vean que lo que es. Que no es de boca. Ahí está la prueba. No hay que hablar mucho ni nada. Nada más San Francisco tú has ido. En San Francisco hay dos pilas de lao también. Tú sabes. Discoteca y vaina. Cantar como nuevo talento. Cuenta la diligencia. ¿Tú sabes cómo es? Y tarima, Ibai. Tarima. ¿Pero tú cobras por esa fiesta? ¿O es por promoción? No, porque muchos la hacen por promocionar música. No, eso allá que fue más San Francisco. Fue con un pan mío también que canta el neto, ¿tú entiendes? Como te dije, que no estamos trabajando en familia, en unión. Solo unión hace la fuerza, ¿tú entiendes? Hace la vuelta. Esa fiesta que tú has hecho, ¿has hecho tu que ha hecho la diligencia o es que te buscan a ti? Oh, a mí me buscan para videos. Todo el mundo me tira. Vale, los redes nos tiran a nosotros para videos. Están ahí los videos, no de boca. Yo a la fiesta, la fiesta que tú haces. Tú me dijiste que fuiste a San Francisco. ¿Cómo tú conseguiste esa fiesta? ¿Tú hiciste la diligencia o fuiste tú por vía tuya o alguien te ayudó? Que nos llaman por el trabajo que ven que nosotros estamos haciendo, ¿tú entiendes? No dar la condenada. Eso es lo que te digo. Toda esa fiesta es porque te tiran. Con 30 a 30, a Narayan, que el que anda a virar, que hace así, el de los cabellos. Que se huele la cámara y se huele todo. Tú sabes, loco, la prendimos allá de verdad. No fue de boca, la gente fundió con uno. Sacó de celulares grabándonos. Sacó de fotos, sacó de esto. Y tú, y tú, ¿no has salido a José a tu fietecita? Tú mismo. O sea, hacer la diligencia, a negocio, a promocionar, para promocionar la música. Yo mismo no, porque es lo que te digo, tenía... ¿O tú tienes un manejador? No, ahora mismo es a Pulmón Récord, es la compañía de nosotros. ¿Le llega? Esa es la compañía. Es la diligencia, la trance, la vaina ahí. Le llega, nadie la hace por ti. Sí, pero por eso yo le pregunto, que si él está haciendo su diligencia. ¿Entiendes? Porque él ha hecho su fiesta, pero que esas fiestas son los que lo han llamado. ¿Entiendes? En el movimiento yo he mangado mi menudo, manito. Esos tres videos que yo tengo ahí. Fue del movimiento, joseando y todo, buscándome mi cuarto, eh. Me llaman para pile videos, para pile vaina. Para que la aprenda, ¿tú entiendes? Cuando son nuevos talentos, que no hay mucho apoyo. Nosotras tiramos los tigres y le damos para allá, para Andalos RD y todo el mundo. ¿Y cuál es la diligencia que tú haces para la música? Oh, la diligencia en la música. Tú sabes cómo es, los videos, la vaina, el picoteo allí, mangue allí. Enderece allí, doble aquí. Tú sabes cómo es, la condenada. No, pero tú sabes que hay muchos tipos de diligencia en la música. La diligencia de la música, a nosotros nos llaman para videos, a mí me tiran los nuevos talentos. Cuando quieren ir para el estudio, también tengo un movimiento que se llama Unión de Páginas Mundiales. Le llega, que somos más de 40 plataformas. Le llega. Unión de Páginas Mundiales en las redes. ¿Y las conexiones con artista, con artista pegado, que estén sonando? ¿Tú no tienes ninguna conexión? No, ahora mismo, con la que está sonando, da ya la del bobo, que es la mía. Siéntela, por favor, siéntela, por favor, siéntela, por favor, no, bulto. ¿Esa es tuya? Ahora mismo esa es mía, no, bulto. El loco la apoyó al 100%. Sí, pero yo estoy hablando de las conexiones, va a poner con artista pegado, que estén sonando ahora, va a poner como Rochi, va a poner Angel Dior, Flow 28. No tiene ningún contacto con eso, con eso. No, ahora mismo no tenemos ese acercamiento, tú sabes, porque somos baja calidad, pero estamos trabajando para subir a la alta calidad, tú entiendes, para hacer la verdadera inteligencia de verdad, no, bulto. Esa es la vuelta. ¿Ya tú tienes cuatro años en la música? Claro, pero estaba detenido, tú sabes, un poco, por el par de percances que pasaron en la música, tú entiendes, de proyectos que yo tiré y no salían. Tú sabes cómo es que en la música también hay su demagogia, la música igual que la droga hay, saco demagogia porque nadie quiere que tú subas, tú entiendes. Si tú subes, el otro te mete el pie para que tú caigas, entonces son pocos los que son reales, de verdad. Háblame de eso, ¿cuáles fueron esos percances que tú tuviste con tu música? Oh, cuando yo tiré mi primer tema los domingos en el circuito, el barrio entero no apoyó, ahí está lo detrás de cámara, para que tú veas. ¿Qué pasó? Que la música no salió. Oh, el proyecto que lo tenía el otro compañero mío, tú entiendes. ¿Y qué pasó con el compañero tuyo? ¿Por qué no tiró la música? Nunca salió el video, yo le di mi cuarto y todo, pero el video nunca salió. Entonces ahí fue que se nos apagó el algoritmo, ya la gente se encantaba en esperar tanto el video, ¿tú entiendes? ¿Ese compañero tuyo es un productor? No, no, ReyRD, ReyRD. Ah, porque tú me estás hablando que le aflojaste la moña, tú me estás diciendo que te aflojaste. Dale, 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 sígueme. ¿Qué fue lo que pasó con el amigo tuyo? Él te grabó el video, pero no te lo soltó ni nada. No, nosotros hicimos el proyecto, el proyecto lo soltamos con una imagen para YouTube, prendió, pasaban los carros y ya estábamos pegados en el bloque. Fue un pila de gente apoyando, un circuito que hicimos en plena cuarentena, nos subió Nuria, cogimos casi medio millón de views. Tú sabes, pero él nunca soltó el proyecto, nunca salió el video. Ahí fue que el público se desencantó, entonces, como te digo, ahí vino Verbo, que es del barrio, Verbo Flow, sacó el tema y prendió. ¿Pero por qué? Porque él no subió el video. No sé. ¿Qué fue lo que pasó? No sé. Se llenó de odio porque el loco la prendió. Luego tú sabes que uno la prende de todas las maneras, le llega. Uno es bailarín, altito, uno completo, jamón, queso y pollo y de todo. ¿Y qué pasó con esa persona entonces? Oh, el proyecto nunca salió ni nada ni nada, tú sabes. Tú me dijiste que no salió, pero tú no has visto esa persona. Claro, pero es del bloque mío. ¿Y qué te dice entonces? Y que me va a decir, pues no tiene cara para decirme nada. En verdad nada, yo coge mi rumbo a hacer una inteligencia. ¿O sea que el tigre te tumbó? No, tumbó no. ¿Cómo te digo? Un proyecto porque los vainas están ahí en YouTube. ¿Y por qué tú le diste tu moña hija? Me dio mi moña porque tuve que darme mi cuarto para atrás, en verdad. Aunque el proyecto nunca salió, no sé qué fue lo que pasó ahí. Por eso era la pegada de nosotros ahí, porque la prendimos de verdad, ¿no, Bull? Ya, ok. Entonces, háblame de la inteligencia. Tú no has hecho ninguna inteligencia para grabar con ningún artista entonces. Oye, es que te digo que estoy frizado todavía. Ahora es que voy a comenzar a soltar todo lo que tengo ahí. Te veo como lento la música entonces. No, no, venimos para eso. Venimos para eso. Porque cuando da Pulmón Record, tú sabes qué dime. Es un menudo. Hay que hacer tema. Hay que pagar video. Hay que comprar flow. Hay que tenerle su vinito, su romito a los tigueris ahí y le llega. Y tú sabes que es un proceso y entonces a Pulmón Record. ¿Tú entiendes? Es un menudo fuerte. Pero ya ahora tenemos dos temas, estamos puestos. Igual suelto un tema ahora en febrero, no, Bulldo. Si Dios quiere. Este año es mío, no, Bulldo. ¿Te vas a pegar ahora? Oh, me voy a pegar. Ya todo el mundo me conoce. Sabe quién es loco. Ha vendido mi imagen demasiado. ¿Tú entiendes? Pero tú no te puedes detener. Tienes que seguir haciendo la diligencia. Claro, en eso que vengo ahora. Y como te digo, que es a Pulmón Record, hermanito, que ya estamos vendiendo. Cuando tú no tienes apoyo, ya a Pulmón Record, dime. Hay que hacer saco de diligencia. Le llega. Y la diligencia tan cara ahora mismo. ¿Qué tiempo tú tienes que no hace una fiesta? Joder, que te dije que estaba en San Francisco en estos días. ¿Qué tiempo vas a hacer? Ah, en estos días, por decirme, ¿cuándo? Hace como ni un mes, como dos semanas. Ah, por lo otro. ¿Y cuándo te buscaste en esa fiesta? En esa fiesta, ahí me pasan mis menudos. Dos, cinco guaguas, bebidas, todo, transporte y de todo y todo y todo instalado. ¿Sabes cómo es que no es de boca? ¿Y las otras fiestas que tú has hecho? ¿Eh? ¿Cómo tú te has buscado en la música allá? No, pues yo me he buscado, pero la gente ha bajado de Estados Unidos, a donde el loco ha grabado videos y me han pasado días 10 guaguas y 15 guaguas. Nada más por venir el loco a grabar videos, que no es de boca. ¿Y tú tienes tu cuarto? No, mi cuarto no, yo estoy de granado, porque es que uno vive desde los ojos, desde el día a día. Yo no tengo nada. Dime. ¿Te pasan cinco, diez, de lo verde, de lo verde? Es que dime. ¿De lo verde? Cinco mil pesos, diez mil pesitos, tú sabes. Eso se va, eso se va ahí mismo, manito. Eso es para los dulces y para uno tener contenido, porque un artista sin contenido no es artista, loco. Para que esté claro. Háblame, háblame de lo, de, ¿cómo te digo? De todo su artista, te llegan las oportunidades de grabar con un artista, de lo que estén sonando ahora. ¿Con qué artista ahí te gustaría grabar? Oh, de ahora que estén sonando, con la cabra del movimiento. No sabes tú, el gante, el rochi. Tú subiste, el mejor del planeta, tengo guaguas, guaguas. Bobo 14. ¿Es el que a ti te gusta? ¿Te gustaría grabar? El que la aprende de verdad, el que rapea lo que se vive el día a día. No hay otro entonces. ¿Eh? No hay otro. Oh, hay pila por el mío en ese. Ese es el que me da vibra. Le llega, el loco. ¿Y ha tenido acercamiento tú a Rochi? A Rochi, no, no ha tenido acercamiento a Rochi, tú sabes. Pero el loco me copia el movimiento, me ve la historia, me ve todo, tú sabes. Apoyando a uno, porque ve que uno quiere crecer, tú entiendes. Como música, y esa es la vuelta, en verdad. ¿Tú me dices que no hay ningún contacto con ningún artista? ¿Con un artista pegado, pegado, pegado o no? Nada más con nuevo talento. Nuevo talento, ahora mismo, Dayak, que la está aprendiendo, la del Bobo, siéntela, tú sabes. 40 a 30, la familia, tú sabes. ¿Y la música, cómo tú estás manteniendo la música? O sea, tú trabajas para eso, ¿qué? No, yo vivo de esto, hermanito, ¿eh? ¿Tú vives de las redes? De las redes sociales yo vivo. Te dije que tengo unión de páginas mundiales, que somos un complot de más de 40 plataformas, ¿te entiendes? Ahí uno cobra su pro, Marce, plataforma chiquita, pero tú tienes 40, llega su promoción, los 2.000, los 1.500, la vuelta, tú sabes cómo es. Ya, ¿qué pasa que esto la mantiene, la música? Claro, hermano. ¿Y cuando tiene que pagar un video? ¿Cómo así yo pago un video yo? Ah. ¿O es por todo, te lo paga alguien? No, hace mi diligencia, como te diga. ¿No tiene manejador? ¿Tú no tiene manejador? A pulmón récord, hace mi diligencia, ahí clavando, clavando, cuando tenga el menudo, hace el video. ¿No tiene ayuda de nadie en la música? No, ahora mismo no. Real, ahora mismo es uno que tiene que hacer su diligencia, hermanito. Le llega, para que esté claro. ¿Ustedes no son los 30 a 30? ¿Usted no se ayuda? No. Los 30 a 30, no están aquí, no están aquí, pero este es el bloque verde, aquí. Los garris garris. Un sofá, ya damos miedo a que la peli. No bulto. Porque la peli con en todos lados. Tú sabes que la gente se divide con los 30 a 30, y una familia, ¿tú me entiendes? Los 30 a 30 es para que los de los garrisos, esa gente es tan bobo, de verdad. Y cuando tú mencionas 30 a 30, la gente va a pensar, los policías. ¿Cómo se llaman ustedes? Sí, pues no, entonces no mencionan ese nombre. ¿Por qué? El bloque verde, la familia Gary y Gary. Ya tú sabes. De un código, de la música. No crean que somos de la gente de los garrisos, nada de eso. Ponganse claro. 30 a 30, hazte el loco. Le llega. Agárrate para que no te caiga. Le llega a este bloque verde, la gente apoyando. Le llega. Apoyar. No es de boca, que uno la aprende de verdad. Es un hotel la diligencia. Y aquí, bloque verde, tú una familia. En Bacanería, oye, ¿cómo que se dice? La positiva siempre, la negatividad le quita la confianza al ser humano de sí mismo. Estamos en lo positivo siempre, agarrados de papá a Dios. Bendiciones para todo el mundo, ¿me entiendes? Estamos con Dios, la bregadora, el que es lo que es bloque verde. Le pedí la entrevista. Primeramente tú vas a las redes sociales. Digo, tú eres un conocido, pero como quieras, dársela ahí al público de KJTV. Y entonces de ahí me van a tirar cada uno, va a tirar sus temitas y bacanos, para que la gente conozca. Oh, la red de mía es Maca Sustancia en íntegram. En íntegram el movimiento de Villajuana, el movimiento urbano villajuanero le llega. ¿A dónde que estamos? Estamos aquí en La Malvina, la Malvina, atrás de Villamella. Esto también sale de la 42, todos estos bloques pegados, todos estos bloques, tú sabes. Se los voy a dejar para que a los menores le den cotorra. ¿Qué es lo que? ¿Y las redes sociales? Sí, las redes sociales se las diven. Maca Sustancia en íntegram. Y movimiento urbano villajuanero. ¿Y el temita que tú le vas a tirar al público? En el temita que viene por ahí. Oye, ¿cómo que dice? Oye, ¿cómo que dice? No le voy a dar mucho porque en verdad, ¿tú entiendes? Se lo roban, eh. Y eso está registrado y de todo, para que estén claro. Eso es lo que viene en febrero que lo voy a soltar. Ya tengo el tema ahí y estoy haciendo la diligencia, pulmo un récord. Para hacer el video, tú sabes, y prenderla de verdad. Dale, Cotor, la brega. Güey, qué es lo que, la brega dólar, el team Sopaya. Qué es lo que, ZM, todo el mundazo, movimiento paralelo. Oye, ¿cómo que dice? Ay, santo, Dios mío, casi cale. Ay, santo, Dios mío, casi cale con cale. Ay, santo, Dios mío, casi cale. Bajamos la Malvinas todito con los metales. Ay, santo, Dios mío, ay, santo, Dios mío, ay, santo, Dios mío, casi cale con cale. Ay, santo, Dios mío, oye. Modo Sopaya, Sopaya los calentones. Bien, llegando el que la pone. Yo no tengo que advertirle, ya ustedes lo suponen, repartiendo los cupones que empezamos en la tanita. Se tiró la dirección, doblamos los callejones. Bugirigibagata, quiero darle dos patas. Pasa el de cuarenta, que ahora vamos pa' Sicareda. Yo fumando salsa donde acá, que es psicópata. Pared del azul, embolullaje con la exótica. Rulay, cara, esto es porque no andes, lleva y trae. Se le rompe su popola y después le digo bye. De colero porque la volante ahora llevo el fight. Rebote pa'l contrario, no andamos en onside. Ay, santo, ay, santo, ay, santo, Dios mío, casi cale, casi cale. Ay, santo, ay, santo. Oye, que lo que, esto es el coro de los garigari, esto es el coro de los garigari, oye lo que viene. A esa yo no le di no, fue ya que vino, trajo pared de patillita con vino. A esa yo no le di no, fue ya que vino, trajo pared de patillita con vino. Yo no le di a esa, la que tiene el demonio de maestresa, cuando me besa la nota me sube a la cabeza. Todos los fines de semana esa loca bebe cerveza y una belleza, me la enrola en un film. Tú me vas a venir con cuentos de que tú eras, y ahora no me la engancho si no dice nueva era. Te pusimos una tetera y me dijo que no tenían en la cartera. Claro que tú singa, porque tú ñemas le da cualquiera. Dice que soy malo, aunque vas a vestir de la pantera, ya está buena entera. Yo le mamo esa teta lechera. Tú sabes que se cuide, es lo contrario, mamá. Trajo pared de patillita con vino. Ya, gente, estamos activos. Hablando, que no le pregunté. Eche para acá, ven. Tú eres artista y yo vaya, tú no estoy ahí tú artista. A nivel de chukita, ustedes, que ustedes son zanahoria, ustedes. Oye, yo soy un chukimano, compa, yo vengo de la calle, tú sabes. Ya tú sabes si andamos duros. Yo soy primo de Jessy por Pepino de Para. Para que estén clarices, lo que andamos es volar. El duro, duro. Es la diligencia. Pero se hace a pulmón rico, amaneciendo, pesando en la tanita. Como sea, manito, porque somos unas remes, ¿me entiendes? Algunos lo hacemos hasta por la iglesia. ¿Tú sabes por qué? Para llevar la bendición y la positividad siempre. Pero lo hacemos. Con Dios, nosotros vamos para arriba también. Que lo que es. Un aplauso para el bloque verde de nosotros. Activo aquí con Guille TV, mi gente. Ya ustedes saben, estuvimos aquí en la parte de atrás de la 42, ¿no? La Malvina. La Malvina, parte de atrás de la 42. Mi gente. La verdad, ¿no? Ya ustedes saben, aquí con los verdaderos ganters de este bloque. Ya que. Los bandidos. Ya ustedes saben, mi gente. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para que vean los videos bacanos. Camarazo a los chukis de uno. Venga. Dale allá a los chukis. Los chukis. Aquí ya miramos lo que está. Mi gente, aquí están los chukis. ¿Y ustedes saben? Ya ustedes saben, mi gente. Para adelante con Dios. Suscríbanse y activen la campanita, como les dije ahorita. Te lo repito de nuevo. Ya ustedes saben.